Detrás del caso de Marsa, se esconde uno de los escándalos más graves de corrupción en España, con el saqueo de más de 25 millones de euros de la depuradora de aguas de Valencia y su área metropolitana. El silencio del Partido Popular, cuando no su complicidad con el nombramiento de los responsables de Marsa, ha permitido que, con los impuestos de todos los valencianos, se hayan enriquecido los amigos de Rita Barberá. En las investigaciones judiciales hemos visto como con el dinero robado se han pagado prostitutas, viajes, yates, chalets, coches de lujo, y eso sin que los responsables políticos que nombraron a los implicados en la trama hayan dimitido, ni mucho menos asumido su parte de responsabilidad. Que tornen los dineros que han saquechado de todos los valencianos que paguen un rebut de agua. ¿Qué gestiones piensas hacer para que los responsables políticos, Crespo, Barberá, secretarios generales del PP, que p***en los dineros que se han furtado a los valencianos? Exijo que retire que he furtado dineros a los valencianos, porque estaré dispuesta a ir a la justicia a demandarle a ella. Si vol, me duro a los tribunales, que allí nos veremos, pero usted es responsable política de los saqueos de Marsa. Todo este escándalo ha sido pagado con nuestro dinero, a través del canon de saneamiento que nos cargan en cada recibo del suministro del agua. Este canon lo determina la Generalitat Valenciana, a través de la entitat de saneamiento de Aigües, con el fin de pagar los costes de todas las depuradoras, y por tanto, la de Marsa y su corrupción. Desde Compromis, os animamos a presentar el siguiente recurso, para que una vez haya sentencia contra los que han saqueado en Marsa, y les condenen a devolver todo lo robado, se nos devuelva el dinero a todos los ciudadanos que lo hemos pagado con nuestro recibo del agua, y que con este recurso lo reclamamos. Podéis descargaros el recurso, rellenarlo y presentarlo en vuestro ayuntamiento. Todos los ciudadanos que tienen un contador de agua en su casa, empresa, etc., lo pueden presentar para que sus derechos se vean resarcidos y se les devuelva lo que los saqueadores de Marsa, con la complicidad política del PP, han robado. ¡Gracias!